Bien, regresamos al Brasarillo. Decía que empezábamos hablando, como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, se han empezado desde el principio del programa, de ese posible acuerdo que Compromís le había lanzado al Partido Socialista de último minuto. Estamos hablando de todo menos de eso. Efectivamente nos quedan muchas cosas en el tintero. Por favor, vamos a finalizar ya este debate, que está muy bien, porque estamos hablando ya de Europa, estamos hablando de los paraísos fiscales, que Panamá es la punta de un iceberg, es decir, hay muchos más. Hasta Inglaterra tiene paraísos fiscales conocidos, España y bancos españoles que no han sido rescatados tienen cuentas y operan en paraísos fiscales y no siempre es ilegal eso, es decir, hay una parte legal, hay otra parte que al parecer no lo es. Si aflorara todo ese dinero seguramente la crisis internacional terminaría, porque lo que ha pasado es que ese dinero ha huido, no sabemos por qué o de qué manera, a paraísos fiscales y nos ha dejado a todos con el pie cambiado, por no decir cosas peores. Terminamos ya, por favor, David, de este tema y cambiamos a otro. El anterior tema, perdona, o sea, antes de cambiar al siguiente bloque. Sí. Bueno, ¿no? Te he cortado la palabra para ir a publicidad. Ya no me acuerdo qué es lo que iba a decir, pero bueno, realmente con el tema de la fiscalidad, sí, lo que estaba diciendo es que aquí hay dos enfoques distintos. Hay una política fiscal regresiva que es la que han estado aplicando el Partido Socialista y sobre todo el Partido Popular en los últimos años o en las últimas décadas, que ha consistido básicamente en conceder privilegios y amnistías fiscales a los ricos y a los grandes defraudadores, mientras al conjunto de la población nos crujían verdaderamente a base de impuestos regresivos como el IVA, ¿no? Que subió primero el Partido Socialista al 18% y después el PP mintiendo y engañando a la ciudadanía después de haber hecho una campaña en contra hasta el 21%, ¿no? Realmente un nivel asfixiante del IVA. Y luego, bueno... Y luego vamos a hacer un día un debate de impuestos. Sí, yo encantado. Porque es que si solo fuera el IVA, si empezamos a hablar de los impuestos indirectos, nos quedamos cojos en España. Sí, aparte de otros, ¿no? Y además... Porque, ojo, que lleva el IVA más los impuestos... Y además, los que hacían eso mismo eran los que estaban en Panamá. No es en todo. El 21% no es en todo. Hay que hablar con propiedad. Ojo, Hernández Mancha, realmente todos estos nombres, ¿no? Sí, pero que te digo que cuando hablas del IVA, no hablas del 21%, habla del 21% en algunos productos y servicios y de otro tanto por ciento en otros productos y servicios, porque si no es mentira... Nosotros proponemos bajar el IVA. Nosotros proponemos bajar el IVA, al contrario de lo que han hecho PSOE y sobre todo PP, ¿no? Mintiendo y engañando a la ciudadanía. Pero ha dicho que la política económica se hace con ingresos. Sí, bajando el IVA al conjunto de la población y subiendo los impuestos a las grandes empresas, a los grandes patrimonios... A quien genera trabajo son los impuestos. No, el empleo lo crean los consumidores con poder adquisitivo. Si no hay demanda, no hay nada que producir y no se contrata a nadie. Claro, ¿ser consumidor es un empleo? ¿Es un trabajo? No, el que consume demanda algo que se produce para lo cual hay que contratar gente. ¿Y quién lo produce? Los trabajadores. ¿En dónde? Los trabajadores crean la riqueza y los consumidores crean empleo. ¿Los trabajadores dónde lo producen? Los trabajadores con su trabajo generan la riqueza. Pero ¿dónde? ¿Dónde lo producen los trabajadores? En las empresas. No te den miedo de decirlo. En las empresas. Y las empresas tienen que pagar los impuestos que les corresponde. En las empresas. En las empresas. No, sí, no. Está demonizando. No, no, no. Yo estoy explicando. Subiendo los impuestos a las grandes empresas. Y bueno, yo tengo que recordar... Yo tengo que recordar que estamos hablando de una región donde hay pequeñas y medianas empresas... ¿Vosotros subís el IVA a la gente? Nosotros subimos... No. Sí. Nosotros no subimos el IVA a la gente. El IVA es el 21% en algunos productos. Eso es lo que... Y servicios. Eso es lo que te pido que digas. Me entiendo y engañando a la gente. En otros, no. En los bienes necesarios, no. Soria, Rato... Si pasas del IVA a Panamá, está claro que no podemos hablar. Es que lo mismo que los que nos crujían con el IVA estaban en Panamá. A ver, David, que en Panamá solo había 35 españoles de los 2.000 y pico que han salido, que el resto son de muchos países muy variados. Algunos son popular muy prominentes. Hasta Putin está en los papeles de Panamá. Yo creo que fue elogiado como el gran gestor económico, el que hundió Bankia, el que tenía sus cuentas en Panamá. A ver, que en Panamá, insisto, vamos a la punta del iceberg. A las empresas... Y cuando nos enteremos de todo, a lo mejor nos asustamos. Estábamos en lo de que te daba miedo decir que las empresas son las que generan empleo. Y ahora sigue. No, yo he explicado claramente... No. He explicado claramente... Ha salido de trabajadores, pero no de empresas. Los trabajadores... Vamos a ver. ...tienen que tener sus derechos. El problema... Tienen que tener el mejor sueldo, pero tienen que trabajar las empresas. Por eso hay que derogar las reformas laborales que habéis aplicado, que han generado desempleo y precariedad. No, las reformas laborales que hemos aplicado han hecho que pasemos en 2011, como te he dicho, en Castilla-La Mancha concretamente, de perder 500 puestos de trabajo al día a ganar... A convertirla en la región con más paro juvenil de España. Al mes, perdón, de ganar 500 puestos de trabajo al mes. La región con más paro juvenil de España. No, eso no es cierto. Después del gobierno de Cospedal. Eso no es cierto. Los empresarios saben muy bien que si la gente no compra, no tienen nada que vender y no van a contratar a nadie. Por lo tanto, son consumidores con poder adquisitivo y salarios decentes son los que crean empleo, porque generan demanda. Evidentemente... El empleo no lo genera el consumidor. Tengo que ir preparando contigo. El empleo lo genera la empresa. Más que las grandes empresas, yo creo que hay que perseguir a las grandes fortunas corruptas, que se hacen esas grandes fortunas evadiendo impuestos. Si hay que hacer el mismo ímpetu que pone la Unión Europea en recomendar recortes y recortar el gasto social en España, le podría poner y podría invertir en controlar la evasión fiscal, poner personas... Hay que invertirlo, perfecto. Claro, trabajo en ese sentido. Y no es el problema, no son las empresas. De todas formas, en España tampoco generan las empresas. Señores, estamos hablando de empresas, estamos hablando de horas de trabajo y ya voy a pegar yo un brinco, porque si no veo que no hablamos de nada de Castilla-La Mancha y se va agotando el tiempo. El gobierno recurre las 35 horas semanales que ha aprobado el gobierno de Castilla-La Mancha para los funcionarios, que antes trabajaban, como sucedía en toda España, 37 horas y media. Y bueno, pues el gobierno de Emiliano García Page, que ha aprobado los presupuestos la pasada semana, decidió que volvieran a las 35 horas como estaban antes de la ampliación de ese horario que se hizo en toda España. Opinión de ese recurso del gobierno, en principio, pues el Partido Popular, que quizá sea el que lo ha recurrido, aunque no es de Castilla-La Mancha, pero sí el nacional. Bueno, yo en esto quiero dejar claro una cosa. Los funcionarios son los que, en un momento muy problemático para la economía de este país, han prestado su apoyo para sacar adelante este país, no solamente con esta medida. Las medidas que se toman desde el punto de vista presupuestario son medidas que cambian de un presupuesto a otro. El tema del que estamos hablando, que es el tema de las 35, 37 horas y media, es decir, volver a las 35 de las 37 horas y media, es un tema que procede de la ley de presupuestos del año 2012, de la ley del Estado, de la ley de presupuestos del Estado, que es una ley de obligatorio cumplimiento para todo el territorio español. En aquel momento se implantaron las 37 horas y media. Si el señor Page quiere volver a las 35 horas, me parece bien, pero que lo haga bien, que lo haga bien. Y luego quiero dejar claro una cosa, y es que el recurso de constitucionalidad que emprende el gobierno no es otra cosa sino la obligación que tiene el gobierno. Y me explico, cuando una comunidad autónoma, no esta, cualquier comunidad autónoma, toma una medida por ley que puede afectar a alguno de los principios constitucionales, veas el principio de igualdad en este caso, efectivamente el gobierno nacional tiene la obligación, no es una demanda contra alguien para que se le imponga una pena o una sanción a alguien, no, es simplemente un recurso para que el Tribunal Constitucional valore si la medida que ha tomado Castilla-La Mancha, en este caso el gobierno de Castilla-La Mancha, es una medida constitucional o no. ¿Que el Tribunal Constitucional determina que la medida es constitucional? Perfecto, vivan las 35 horas. ¿Que el Tribunal Constitucional, no, el Tribunal Constitucional es el que manda, que el Tribunal Constitucional determina que la medida es inconstitucional? Entonces habrá que verlo, porque efectivamente lo que el gobierno de la nación tiene como obligación es hacer que las comunidades autónomas respeten las leyes que están en vigor o vigentes en todo el territorio nacional. Dicho lo cual, perfecto, a las 35 horas, pero es que hay formas y formas de trabajar para que efectivamente sean 35 horas, porque si no recuerdo mal, la Ley de Presupuestos del 2012 hablaba de 37 horas y media en el cómputo anual, no en el cómputo semanal, siempre hablamos de 35 horas en cómputo semanal, y la Ley de Presupuestos del 2012 hablaba en el cómputo anual. No entiendo por qué el señor García Page, en vez de hacerlo tan mal, lo que no ha hecho es una norma que efectivamente posibilite que el cómputo anual sea en 37,5 con formación, que eso es admisible perfectamente, y que además los funcionarios necesitan formación, y que además los funcionarios hacen formación encantados. Ahora lo que el señor Page no puede hacer es decir, todos los funcionarios del Estado hacen 37,5 horas, los funcionarios de muchas comunidades autónomas hacen 37,5 horas, y yo lo quiero poner a 35 saltándome la Ley Nacional. Bien, si lo haces bien y efectivamente el Tribunal Constitucional en este recurso no lo declara inconstitucional, perfecto, pero tengo que decir que el Gobierno tiene, el Gobierno Nacional, no con Castilla-La Mancha, con cualquier norma que salga de cualquier comunidad autónoma, tiene la obligación de ver si efectivamente es constitucional o no. El Tribunal Constitucional no juzga a nadie, no va a ponerle una sanción a Castilla-La Mancha, no va a decirle tienes que pagar, tienes que hacer, estás castigada. No, el Tribunal Constitucional lo único que va a decir es, la medida que se ha tomado en las Cortes de Castilla-La Mancha es constitucional o no. Y a mí me parece bien, puesto que esa es la función que tiene el Tribunal Constitucional, decida sobre eso o no. Dicho lo cual, lo que debería haber hecho Page es, con inteligencia, establecer una fórmula para que los funcionarios hubiesen trabajado 35 horas en condiciones de legalidad, no saltándose las normas. Aquí tenemos dos debates. Uno, el jurídico, que es por donde lo estás enfocando tú, en el cual las cosas no estarían tan claras porque no creo que los asesores jurídicos del señor Page sean tan torpes. Existe una discusión entre dos leyes. La Ley de Presupuestos, por un lado, que establece las 37 horas y media, y el Real Decreto Ley 5 de 2015, que en su artículo 47, vuelve a dejar en manos de las comunidades autónomas la competencia sobre la valoración de los horarios. Yo creo que esto es así. Entonces, como hay una discrepancia entre dos leyes, pues tendrá que el Tribunal Constitucional pronunciarse al respecto. Yo aquí no me atrevo a opinar porque ni soy jurídico ni sé cómo va a acabar esto. Pero donde sí me quiero meter es en el fondo del asunto, en lo que nos interesa. ¿Realmente en los 35 horas es tan malo esto? Alemania, paradigma de la productividad, creemos, ¿no? 1.400 horas de media anuales. Nosotros aquí ahora tenemos 1.645, por ejemplo, en el SESCAM, en turno diurno. Dinamarca, 33 horas. Irlanda, 34 horas. Holanda, 29 horas. Alemania, 35 horas. No hablemos de la conciliación, aparte de la productividad, de la calidad del trabajo que puede ofrecer un profesional sanitario en 35 horas y no en un turno partido de mañana y tarde. Yo creo que esto del presentismo ya deberíamos dar un pasito más. Y tomar decisiones desde el ámbito, desde la presidencia de gobierno, desde el gobierno, para llevar al constitucional algo que se podría perfectamente haber dilucidado en la comisión de cooperación entre las comunidades y el gobierno, pues no me parece adecuado. ¿Caremos? O podemos, me da igual. ¿En cualquier orden? Bueno, yo creo que al margen de la cuestión jurídica, en principio, yo creo que la actitud y el oportunismo de crear esta polémica no le veo sentido y creo que es un poco mezquino. Y sobre todo cuando viene de un partido que, y además yo lo he vivido personalmente y lo he sufrido en primera persona, ha infligido los mayores recortes y los mayores sufrimientos y las peores condiciones laborales en sanidad y en educación de la democracia. Porque yo recuerdo a veces, cuando estaba trabajando en el hospital, de cambios de marcas de guantes a otros que se rompían, gasas que las ponías y necesitabas otras tres o cuatro gasas para poder tapar la herida o la vía o tal. Entonces, a veces, yo creo que hablábamos antes... O sea, fue el debate. Claro, antes Verasco hablaba de, quería reducir el debate, ¿no? A empresario, bueno, empresario, malo, ¿no? Y riqueza y tal, que es que esto no es tan simple. O sea, la riqueza, también hay una riqueza social y también hay un negocio que se hace de la salud. O sea, hay muchos matices ahí, ¿no? Los tensiómetros también tenían problemas. Claro, y yo que lo he vivido en primera persona y sé lo que es que solo hubiese un celador por ala y que llamase una persona que necesitaba de un celador y que no pudieses ir porque tenías que estar en otro sitio, pues claro, esa riqueza, esa dignidad de las personas a la que yo me refiero y el trabajo digno y el trato a las personas, un trato digno a las personas, también genera riqueza. O sea, yo creo que la cultura también es riqueza, ¿no? Y yo creo que nos falta un poco de sensibilidad ahí, ¿no? O las políticas que ha habido hasta ahora no han contado con la sensibilidad. Parece que lo que diga Europa lo dice desde una posición de una superioridad moral y tal, pero claro, la realidad es que me gustaría también a mí ver a los comisarios en el Hospital de Virgen de la Salud con unas camas que cuando las estás empujando te está costando un montón y cuando te está pidiendo ayuda a no sé quién, resulta que no puedes ir porque estás en otra cosa. O sea, que es que luego eso también hay que verlo. O cuando las ecografías no funcionan en urgencias. Claro, seguramente que el servicio público... Curiosamente. Claro, claro. O cuando tienes que operarte y resulta que es que no te operan, no te tienen que hacer una resonancia y es que se ha roto la máquina y no hay dinero para arreglar la máquina y se tira la máquina rota un año. Entonces, claro, es que esas cosas yo creo que también son riqueza, ¿no? Y esa riqueza es la que nosotros defendemos, la riqueza social y, bueno, poco más que añadir. De todas maneras, a eso habría que hacer un debate y ahora te doy la palabra porque habría que analizar, no ahora, desde hace mucho tiempo, quién dirige, quién controla algunas cosas en nuestro país, vease temas sanitarios, vease temas educativos, porque muchas veces con esto de que la política está por encima del bien y del mal, pues ponemos cargos políticos que no tienen ni pajotera idea de dónde están, ni para lo que están, ni lo que hay que hacer. Y claro, se toman decisiones que no son correctas, sin considerar la real necesidad o lo que realmente hace falta. Pero eso es un mal de este país que sucede por desgracia mucho. Y también cambiar el chip de la riqueza económica. No solo es riqueza la economía, es riqueza también escuchar buena música, también es riqueza que te atiendan en un centro de salud y que te atiendan bien. Claro, esa riqueza también. La buena música también cuesta dinero. Claro, también cuesta formación y también hay que pagarla. Pero por eso en las empresas hay encargados que saben lo que hacen. Y por desgracia en los... Eficiencias. En muchos gobiernos los encargados, por decirlo de alguna manera, no saben lo que hacen. Eso es correcto. Y entonces perdemos mucho tiempo. Y no quiero ser tecnócrata, no quiero ser tecnócrata. Bueno, 35 horas. Nosotros es una propuesta que llevamos en el programa de las elecciones generales como medida general para todos los trabajadores y trabajadoras. Avanzar hacia la jornada de 35 horas como medida que permite hacer un mejor reparto del empleo y generar condiciones más propicias para generar puestos de trabajo. Y al mismo tiempo también es una jornada más razonable para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. Nosotros pensamos que no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Y poder también cuidar de los tuyos y hacer otras cosas. Por lo tanto, estamos muy a favor de las 35 horas. Cuando se planteó aquí en Castilla-La Mancha, fue una medida que reclamamos y que apoyamos, que votamos a favor y el Partido Popular en aquella votación se abstuvo. Es decir, no lo apoyó, entonces el pretexto era que no estaba consignado en los presupuestos. Bien, después ya cuando se han aprobado los presupuestos, pues ahora el pretexto parece que es la constitucionalidad de esta medida. Y tengo que señalar, además, que entran en profunda contradicción porque en Asturias acaban de apoyar una iniciativa de Podemos a favor de las 35 horas. ¿En el Partido Popular? Sí. Y en Andalucía, sí. Al final vais a tener que pasar a la Partido Popular. Y en Andalucía han acordado instar al gobierno central a establecer esa jornada de 35 horas. Por lo tanto, a ver si se aclaran, porque desde luego lo que están demostrando es una profunda incoherencia y una gran falta de credibilidad, ¿no? Con el discurso de, bueno, instar al gobierno a recuperar los derechos que ellos mismos recortaron en la anterior legislatura al mismo tiempo que luego, bueno, desde un gobierno central y en funciones, pues se dedican a poner palos en las ruedas para recuperar esos derechos, en este caso judicializando esta cuestión. Y, claro, aquí lo que se pone de manifiesto es que el gobierno en funciones funciona para algunas cosas y para otras no. Mientras Rajoy dice que tiene la agenda muy libre y realmente poco que hacer, pues el gobierno sigue funcionando a pleno rendimiento para cerrar el COGAS, para aprobar nuevos trasbases, para aprobar nuevas licitaciones para el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha y para recurrir la jornada de 35 horas, que desde luego ha sido un logro recuperar esa jornada semanal que Cospedal había incrementado a 37 horas y media sin pagar más. Es decir, el modelo del Partido Popular es un modelo muy viejo, que es trabajar más y trabajar menos. Y por eso tenemos claro que el Partido Popular no crea empleo, lo que hace es repartir miseria. Y el primer objetivo que hay que lograr, desde luego, es desalojar al Partido Popular del gobierno central y desalojar a sus políticas, las políticas que han estado implementando durante los últimos años. Desde luego, todo el tiempo que están permaneciendo en el gobierno central es evidente para qué lo están utilizando. Aprobar trasbases, cerrar el COGAS, recurrir las 35 horas... Ahora te acabas de consumir... Esto está cambiando. Estamos exponiendo el tema, pero por favor, mídete tú. Pues Manuel, no acuses con dedo acusador de los tiempos que consume Podemos cuando tú no te mides los tuyos. No, 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 me voy a medir, me voy a medir. Ahora tienes un minuto de réplica. Ahora tengo... Un minuto de réplica, por favor, sí, pero no perdamos el tiempo. Si yo te voy avisando. Vale, mira, lo primero que quiero decir es que todos han empezado diciendo al margen de lo jurídico. Yo creo que, bueno, vivimos en un país donde hay leyes, la máxima ley, esa es la máxima norma, que es el eje de nuestro sistema, es la Constitución, y las leyes tienen que ser respetadas. Si no estamos de acuerdo, las podemos cambiar entre todos, y para eso están los parlamentos regionales, el parlamento nacional, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respetar las leyes, todos, con independencia de que las conozcamos mejor o las conozcamos peor. En segundo lugar, lo he intentado decir antes, no se judicializa nada, lo que hace el gobierno no es judicializar nada, es simplemente consultar al Constitucional si la norma aprobada en Castilla-La Mancha lo es o no. Si no lo es, no hay ningún problema. Y si lo es, nosotros estamos encantados de que se vuelva a las 35 horas. Lo he dicho antes y lo repito, creo que los funcionarios han sido un colectivo que ha, en este momento difícil que hemos tenido en España y en todo el mundo, que ha sustentado parte del esfuerzo que se ha hecho para sacar adelante en estos últimos años a la sociedad. Entonces, bueno, si efectivamente existe presupuesto, pero claro, eso es importante, existe presupuesto para que trabajando solo 35 horas existan los funcionarios suficientes para prestar el mejor servicio a los ciudadanos y también exista presupuesto para incrementar la plantilla de funcionarios. Si es que con esos funcionarios a 35 horas no se puede prestar el servicio óptimo a los ciudadanos, que se haga perfectamente. Pero no es una cuestión de judicializar o no la medida. ¿Y si hay dinero para pagar horas extra? Y si hay dinero para pagar horas extra, efectivamente. Pero porque seguramente haya que hacer horas extra. Sí, bueno, para esto se podría aplicar la medida de modo progresivo. No tiene que ser de golpe y porrazo y podría estar de acuerdo contigo, que habrá que... Pero al final lo que tenemos que realmente plantear, no sé si todos estamos de acuerdo en que las 35 horas es un objetivo a conseguir y vuestro propio partido lo está aplicando y cuando se publica el Real Decreto del Estatuto Básico del Empleado Público en mayo del año pasado, el artículo 47 no lo tocáis. Porque se podría haber incluido aquí una notita haciendo referencia a la ley de presupuestos que hubiera evitado este conflicto actual. Si en el fondo todos estamos pensando en que hay que ser un poquito más europeos y cambiar el presentismo por horas reales de trabajo, pues probablemente no hubiera que haber tenido que llevar al Constitucional este conflicto. Se hubiera podido resolver con unas conversaciones entre caballeros. Cuando un médico, un enfermero, un auxiliar llegan al hospital y saben que tienen por delante un cerro de horas, te puedo asegurar, y yo soy médico, que no están al 100% en su actividad. Y es absurdo que sigamos insistiendo en horas y horas y horas, y más, y en esto estoy de acuerdo con ellos, gratis. Y ahora que se está revirtiendo la crisis, pues yo creo que es el momento, igual que se están empezando a devolver pagas que se retiraron en su momento, y hay algún real decreto por ahí que todos seguimos sufriendo nuestras nóminas, o la mayoría de funcionarios, o de los que somos medio funcionarios, pues creo que ya toca empezar a plantearse también horarios más europeos que permitan una conciliación familiar y laboral un poquito más lógicamente. Yo tengo que hacer algo al diablo. Me parece todo eso muy bien, pero habrá que ver las incompatibilidades también laborales. Porque yo entiendo muy bien al médico que tú me dices que si trabaja más de X horas al día, está muy agotado, pero si resulta que viene de lo privado para después venir a lo público, estará igual de cansado. Pero eso es otro debate, Chema. Es otro debate, pero también hay que tener en cuenta y en consideración, porque claro, si no al final no generamos trabajo. Estoy de acuerdo. Sí, hacemos dos, tres trabajos. Sí, decía José Manuel que al margen jurídico, claro, no es que sea al margen jurídico, también es que hay una cuestión ética ya y de moral, de decir, bueno, vamos a ver, si es que es un gobierno legítimo que ha ganado unas elecciones y que ha tomado una decisión, pues qué pasa, que todos los recortes son legítimos, todos los pasos para atrás se pueden tomar, pero cuando hay un gobierno que hace una medida, progresista hay que denunciarlo. Hombre, es que eso también os deja en evidencia, si estáis a favor y estáis al lado de los funcionarios, demostrarlo, demostrarlo, pero con hechos, no busquéis el resquicio, o sea, si podéis ganar hasta el caso, y podéis incluso llevar razón y que os den la razón los jueces, pero éticamente y moralmente quedáis, yo creo, en una posición muy difícil de explicar, no sé. Bien, pues nos vamos a ir a publicidad, ahora después escucharemos, sí, justo ha coincidido, Daniel, no es culpa mía, David, perdona, nos tenemos que ir a publicidad, enseguida escuchamos a David Llorente del Podemos para que nos dé su valoración sobre esto último que hemos hablado de las 35 horas. Lo hacemos dentro de un instante, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!